Muy buenos días, buenos días, buenos días y bienvenidos a esta jornada de mañana deportiva. En este martes, no muchachos, yo tengo uno de mitad, yo soy un muerto vivo, lo que pasa que yo disimulo. Martes 21, 21 de marzo, ay, mañana son los soberanos. Ay, sí, mañana son los soberanos, martes 21 de marzo, año 2023, gracias a Dios por este día, por esta mañana, bendiciones para todos, martes, ni te gracias ni te embarques, de mañana deportiva te apartes. ¿Viste lo que te dije, Dilcio? El tipo allí no sabía de nada. No sabía de nada, no sabía de nada. Un martes en vez. ¿No tenía que ser así, mire? Sí, no, claro. Bueno, saludos para todos. Dilcio Matos en las cámaras, a través del streaming, en vivo, a través de cdnradio.com.do. Estamos en vivo a través de la plataforma High Definition, en this moment, aquí desde Santo Domingo, República Dominicana. Oye, Martes, pero vamos a ver. Alexis Rojas en los controles. ¡No, hermano! ¡Ah, güey! ¡Ey, ey, ey! Tiene fuerza. Martes, oye, Martes. Bueno, está complicado esto. ¡Guau! No, porque tú sabes que el viernes, ¿qué día es? Viernes, viernes. No, viernes 24, algo así, 24. Muchachos, ¿eso es para qué? Vale, sí, sí, sí. A ver si cobra. ¡Ey, el que le ha llegado a los... Ya se empujó el Satochi Terrero acá con nosotros, David Terrero. ¿A quién le damos? ¿Cómo fue? Cuando le den el deseo ha llegado, ¿só? Ah, sí, 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 ya eso... Dice, dice que va a ser una reunión a partir del lunes. Buenos días, David Terrero, ya tú sabes. ¿Cómo andamos, cómo andamos, compañeros? Bendiciones para todos, buen día. Esperando que todos los que están en sus hogares, de camino a su trabajo, los que están en las diferentes localidades alrededor del mundo se encuentren de la mejor manera posible y que Dios, por supuesto, les dé un muy, muy buen resto del día. Bueno, señores, siendo las siete, cinco minutos, recordarle a todos ustedes algo muy importante. Sabroso. Pero muy importante. A partir de ahora tenemos a... Para que usted tenga un buen día, definitivamente un buen desayuno, tiene que dirigirse a Wendy's para que disfrute de las French Toast Sticks, las tostadas francesas que son crujientes por fuera, deliciosas por dentro y acompañadas con un rico sirop que puede disfrutar desde ahora, desde ahora mismo, hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana hasta las 11 de la mañana. Ya lo saben, para que disfruten de las tostadas francesas French Toast Sticks que solamente te ofrece Wendy's en toda la República Dominicana. Dirígete a la República de Colombia, a la Máximo Gómez, Duñez de Cáceres, Zona Digital también. Estamos también en las Duñez de Cáceres, en la Tiradentes con Gustavo Mejías, Ricardo. En fin, donde quiera hay un Wendy's. Además, tenemos diferentes opciones, otras opciones de desayuno, opciones de almuerzo como las hamburguesas, por supuesto, las ensaladas, los chilis. ¡Qué rico, qué rico! Wendy's, que debería de hacer una visita este viernes. Ojalá que haga una visita este viernes, Wendy's. ¡Quiera Dios! Sí, para que sea un viernes bien. Atención a nuestra gente de Wendy's. Para tener un buen día, visite a Wendy's. No, no, la dirección, la doctora de Filló, estamos aquí nosotros, por si acaso. Same place, same place. En el mismo lugar. Señores, ayer, saluditos para toda nuestra gente, que en las diferentes plataformas siempre nos envían saludos, comentarios, sugerencias. Saluditos para el hombre de los memes, para Willy Macusa. Sí, sí, sí. Increíble. Willy Macusa. Alex, y lo de Willy Macusa ya es de análisis de estudio. Es terrible. Es terrible. No, no, mira, ha hecho memes ya, me puso el bronco, me puso, diga, qué sé yo, qué, la muerte. En total, 80 mil memes me ha hecho. Ya me tiene cansado ya. Cambia de gente ya. Bueno, no podemos tener esto, sinceramente. Pero gracias a toda nuestra gente, que nos sintoniza desde cualquier parte del globo terráqueo. Es decir, en República Dominicana, definitivamente somos un toque de queda. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos el gusto del pueblo. Solamente tratar de dar la información veraz, con un toquecito de su picardía, su alegría, como es tradicional, porque en las mañanas, su jocosidad, exactamente ese es el término, porque en las mañanas uno que se levanta medio... Entonces, uno necesita información veraz, con algo de jocosidad para mantener a todo el mundo atento a lo que es la radio de la República Dominicana. Gracias a todos ustedes. Y recordarle entonces que ayer, ¿El hombre lo hizo de nuevo, Odilcio? Sí, señor. ¿Yo hey o Tani? 800 millones para el único cocaño. ¿Cuánto, Alexi, le vamos a dar? 800 millones. Yo estoy de acuerdo en que será el único hombre... El único hombre que debe ganar más de 500 millones en la Gran Liga. Totalmente de acuerdo. Ayer se había ponchado en sus primeros turnos, pero ¿qué va? A los grandes les toca como los turnos grandes. Claro. Noveno episodio. Y el conjunto perdiendo. Japón estuvo perdiendo el partido. Bases llenas. El hombre entonces, con la oportunidad de ganar el juego, y así mismo lo hizo. Un batazo de contundente. Un doble contundente que pegó a la pared. Fue como con ojos ese batazo. Sí, pero yo no estuve pegando. Sí, no, claro. Hay que resaltar notablemente el trabajo que realizó México. México fue a jugar pelota. Y cualquiera de los dos que obtuviera la victoria se merecía ganar. Es decir, México hizo todo el esfuerzo posible para la obtención de esa victoria. Hay que felicitar a los mexicanos por el gran esfuerzo que realizaron en el Clásico Mundial de Béisbol. Hicieron un gran trabajo porque vencieron a los grandes. No como otros paisitos, que no voy a mencionar su nombre, pero saludan a los dominicanos. ¿Fueron con dirigentes? No, fueron con Gallardía. Fueron con Gallardía, que le ganaron a Estados Unidos. Con Gallardía. No fue con dirigentes, no. Fue con Gallardía, palo limpio. ¿Por qué? Bateando que se gana. ¿Tú sabías que bateando y pichando? Sí, pero si tú no metes una gente que es de lo que tú has sentado, tú puedes batear, batear. Va a ser, sí, va a ser el gol que han sido. Ay, muchachos, hay unos equipos que yo me siento ahí a ver televisión y te ganan el juego solo. Ah, porque batean y lanzan bien. Y si tú tienes buena defensa, ¿qué es mejor de ahí? Hay que dirigir mucho, no hay que hacer muchas cosas. Si tú tienes las tres claves. No, pero es difícil. Dirigir en muchas estrellas es difícil. Es difícil, es difícil, señores. Por eso la valía, por eso la valía inclusive en otros deportes, como en el caso del baloncesto de la NBA, haciendo el paralelismo de que la gente decía, no, que Phil Jackson. Señores, lo de Phil Jackson era loable, notable, porque Phil Jackson tenía que lidiar con Jordan, con Pippen, con Rodman, después de otra etapa, con Kobe, con Shaquille. Señores, ¿ustedes creen que era fácil? No era fácil, ¿no? Y tener que tú, por ejemplo, un jugador del nivel, del más alto nivel como LeBron James, tener tú que decirle, mira LeBron, tú tienes que ponerte de este lado, porque le vuelvan a decir, espérate, papá, ¿qué pasa? Pero yo soy más tú de esto. Exacto, ahí es que está la valía de un dirigente. Entonces, hay que esperar, ¿verdad? Felicitaciones al conjunto de Japón que ahora, con esa victoria, entonces se va a enfrentar a la otra nación, a los Estados Unidos de Norteamérica, en el partido final que será el día de hoy. Sí, 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 hay problemas. Hay problemas serios, dos grandes naciones, Japón que de los cinco certámenes ha estado en tres finales. Sí. Óyeme, óyeme. Y han ganado dos. Y han ganado dos, exactamente. Son los buenos. Los japoneses con una gran disciplina, tremenda disciplina. Esos tígeres, ahí es que son grandes los disciplinados. Ayer, pues, Japón anotó todas sus carreras en el último tercio del partido, lo que nos habla de la capacidad de reacción que nos ha mostrado durante todo el torneo. Estos tipos no se rinden. O sea, para usted decir, le gané a Japón, ya usted tiene que hacerle el out 27. Sí, sí, sí. Increíble, de verdad, la capacidad de reacción de estos. Y algo rapidito, ingeniero, porque si no me falla la memoria, creo que Chojeyo Tan inició el noveno episodio con doble. Con doble, sí. El que conectó el doble para ganar fue Murakami. Fue Murakami, sí. Sí, Murakami. Murakami dio un doble entre el center field y ahí. Correcto. Entonces, sí se fue de 4-2. El fenómeno, el androide, el extraterrestre, como usted quiera llamarle, de 4-2. Quien dicho sea de paso, estará disponible para subir a la lomita hoy. No, true. A lo mejor no sea como lanzador-abridor, que me parece que no, él no va a iniciar el partido. Pero ante cualquier turbulencia, usted sabe que va a ver a Chojeyo Tan tirando a 102 millas en el montículo, además de estar bateando como tercero en el orden al bate. O sea, yo creo que hoy vamos a ver un partido épico, un encuentro épico. Chojeyo Tan por un lado, Mike Trout del otro lado, Mookie Betts del otro lado, Paul Goldsmith del otro lado. O sea, los mejores bateadores de las grandes ligas, de un lado, contra el mejor jugador de las grandes ligas. 400, 300, ay, mi madre, cuánto dinero hay ahí juntos. No, 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 eso es fenomenal. Y de verdad que la historia, señores, es la historia. La historia es la historia. Una vez más, pues nos regala otro gran momento el deporte. Creo que este debe ser uno de los mejores partidos de béisbol que hemos visto en mucho tiempo, tomando en consideración las figuras que van a estar. Ya Japón es una potencia, se trata en el béisbol. Y no por los equipos per se, sino las figuras. Señor, usted ve a Mike Trout en un partido enfrentándose a Chojeyo Tan. Son compañeros de equipo, pero no es lo mismo. ¿Te imaginas a Mike Trout hoy bateándole a Chojeyo Tan? O al propio Mookie Betts, o al propio Paul Goldsmith. O sea, señores, eso es un espectáculo por donde quiera que usted quiera tomarlo. Y bueno, yo me quedo también con una frase que el dirigente de México dijo, dijo, ganó Japón, valga la redundancia, ganó Japón, pero ganó el béisbol. Y eso es lo que se quiere. Japón, perdón México, todo el crédito del mundo. Nada que perder en lo absoluto. Pero, ¿verdad? Una serie, para mí fue la gran sorpresa de todo el clásico mundial de béisbol. Y me quedo con esa frase. Ganó Japón, pero ganó el béisbol. A excepción del partido entre Estados Unidos y Cuba, que fue un partido abierto. Un partido que como que todo el mundo tenía el mismo pronóstico. De que Estados Unidos iba a apulinar a Cuba, porque todo el mundo conoció la historia de cómo clasificó Cuba. El manejo que tuvo para poder clasificar, que vino de menos a más y como quiera, no fue un rival tan fuerte de esos grupos en los cuales estuvo enfrentándose, los enfrentamientos. Pero después de ahí, los cuartos de finales y las semifinales fueron los mejores partidos que pudimos observar, yo creo que mucho tiempo, a nivel de competencia entre países, principalmente en el clásico mundial de béisbol. Fueron partidos muy competitivos, y yo sé que el partido de hoy también será un partido de muchas estrategias, muy competitivo, porque los Estados Unidos van a querer ganar ese partido y más ganarle a la segunda potencia del béisbol, a nivel de organización de béisbol, que es Japón. Porque todo el mundo sabe que después del béisbol de grandes ligas, el otro nivel es el béisbol de Japón. Eso es correcto. Y si tú analizas, mira cómo son las cosas, el tercer nivel o cuarto nivel de lo que serían temas organizacionales a nivel de béisbol está México, porque recuerden que el torneo de México, México tiene torneo de verano, No, juegan el año entero, juegan el año entero. Juegan el año entero, y todo el mundo sabe que son muchos los peloteros que se benefician de lo que es el torneo de México, un torneo de México que es clasificatorio triple A, tipo triple A, es decir, son muchos los peloteros que han estado jugando en México y han podido pasar a equipos de grandes ligas, es decir, que han sido bien vistos precisamente. Entonces, mira cómo han sido los niveles, mira cómo han sido los niveles y los que están ahora mismo enfrentándose. Y ahí tú te das cuenta, y es verdad que tú hablas de disciplina de Japón, y hablas de que Japón, imagínate, en estas tres oportunidades, pues ha estado en finales, eso es mucho con demasiado, mucho con demasiado para una liga como la japonesa, ahí te das cuenta la fortaleza que tiene como liga ese país. Claro, aparte de la capacidad de desarrollar jugadores que ellos tienen, porque no es jugar por jugar, y que no, que nosotros tenemos ligas el año entero, y fulano juega el año entero, señores. La capacidad de desarrollar jugadores que tiene la nación de Japón es impresionante, hemos visto lanzadores, varios lanzadores, lanzando sobre las 7, perdón, sobre las 100 millas por hora, señores. Varios, no es que uno, no. Y usted tiene que remontarse a Estados Unidos, República Dominicana, para estar en ese tier, en ese renglón. O sea, usted me está diciendo que los Medias Rojas de Boston acaban de darle un dineral a un jugador de Japón. Me están hablando de Shohei Otani, me están hablando de otro lanzador que está por ahí, por debajo de la manga, que podría resultar un Daisuke Matsusaka, que luego de tener una gran actuación en el Clásico Mundial de Béisbol, consiguió una muy buena cantidad de dinero. O sea, hay que dársela a los japoneses, y a quien hay que dársela también, sin lugar a dudas, es a Randy Arosarena. Ay, sí. El hombre de la aros y la arena. Ese tipo es impresionante. Terminó el Clásico bateando 450, y el nivel defensivo creo que sería una desfachatez yo hablar del nivel defensivo de ese tipo. No, excepcionalmente. En el peor, olvídate, en el peor outfield. Es el... No, 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 el que no cuenta, en el peor outfield, el juega en el outfield no cuenta. Pero, señores, si por alguien llegó ahí México, fue por ese muchacho. Sí, fue por él, claro que sí. Tipo que jugó con todo el corazón, con el corazón en la mano. Caramba, 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 como dice el merengue. Y lo recordamos, y lo recordamos, perdón que te interrumpa, lo recordamos porque en su inicio en Grandes Ligas también mató con Tampa en la final. En la post-temporada, correcto. O sea, que es un tipo de este escenario, de presión, un tipo que no se asusta, no se aprieta, que resuelve a la hora buena. Mira, Randy Arozarena, nos quitamos la cachucha, como dicen nuestros ancestros, pues delante de usted y esperando, vela, en Dios que pueda tener una gran temporada en esta que se avecinen las Grandes Ligas. Sí, ojalá que sea así, que pueda conseguir los números. Precisamente estuve observando algo que, un corte que el mismo Jansen Pujol le estuvo haciendo en una entrevista, hablando también, hablando de lo que fue sus peripecias para poder llegar a México, la travesía que tuvo que pasar, la pela que tuvo que coger en un bote precisamente para llegar a México y después establecerse, lograr la firma y todo lo demás, para la mejoría de su bien, por supuesto, a nivel individual y a nivel de la familia, y es decir, para su mejoría económica, todo lo que tuvo que hacer Randy Arozarena, y definitivamente el tipo se las trae, el tipo inclusive lo vi bailando el piripiropi y toda la cosa. El tipo tardía, el tipo tardía con las cosas, con la música moderna y todo eso, entonces, qué bueno, qué bueno que haya hecho un gran trabajo, y que decidió también ser, vamos a decir, no favorecer, sino también agradecer, agradecido de México. Sí, claro. Porque él tuvo la oportunidad de poder reforzar a su país. Normal. Pero él reforzó a México porque él sabe que México le abrió las puertas, precisamente. ¿Eh? Él es cubano. ¿Qué pasa, cubano, cubano? Él es cubano. Claro. Sí, él es cubano, entonces... Entonces, él, agradecimiento a México, y de qué forma le agradeció, reforzando su selección y haciendo un gran trabajo por la selección de México. Eso es correcto. Bueno, para hoy vamos a ver, ingeniero y amables oyentes, los lanzadores abridores para el día de hoy. Déjeme ver. Todo el mundo, todo el mundo. Bueno, lo que estén disponibles, los lanzadores que no... Ahora, en favor de Japón, recordemos que ya se extiende la cantidad de picheos permitidos por un lanzador abridor, que eso es en favor de ellos. Sí, sí, ya son 80. Ya son 80. No, más. Más. Sí, sí, son más. Más de 80. Sí, más. Y, carambas, cuando usted puede decir, Chojeo Tani puede tirarme más de 80. No hay problema. Cuando tú puedes decirme que el otro lanzador también puede ir sobre los 80 picheos, ya eso te da un poco más de... Diríamos que te hace descansar, un respiro. Igual para Estados Unidos. Ahora, yo creo que en cuanto al picheo, para mí, Japón está un paso por delante. Tomando en consideración los lanzadores disponibles. Hoy, para mí, hoy, Japón tiene un paso por delante. Ofensivamente, a ver si terminan despertando algunos bates que continúan, pues, dormitando por Estados Unidos. Si despierta dos de esos bates, hay problema. Porque todo el mundo conoce la capacidad de ellos. Así mismo. ¿Le decís me que te va a enseñar algo así? No. No, por si acaso. Entonces, eso es lo más importante a nivel de clásico. Vamos, entonces, a esperar el partido de hoy. Toda la atención en el día de hoy por este encuentro que será celebrado a las 7 de la noche. Si mi memoria no me falla, a las 7 de la noche. Acá, por supuesto, transmisión acá para la República Dominicana. Es decir, que todo el que le guste el béisbol va a poder disfrutar de ese encuentro entre el sushi contra las hamburguesas. Sushi contra hamburguesas. Ahí, 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 ahí. ¿Esto cómo? ¿Se va con los Estados Unidos de usted? Tiene razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Está complicada. Bueno. Creo que tiene que dejar de ver el deporte por un rato. Bueno, Dilson. No, no, no. Cuidado con los Estados Unidos. Mi segunda patria. Mi segunda patria. Venga acá. Si a usted le dan a elegir el pasaporte japonés y el pasaporte de la isla. ¿Cuál usted coge, Dilson? Ah, la isla. Ah, entonces dejé de cotarra porque vamos a dejar la doble moral. Hoy, ¿qué no quisiera tener ese pasaportito de la isla? No está. Ah, todavía. Además, es más fácil hablar inglés que japonés. Sí. La única que yo soy en japonés, ariato. Ariato. Sí, ariato eso, gracias. Aprenda, aprenda a decir. No, eso es. No, yo me sé algunas malas palabras que me enseñaron. Sí, porque la gente tiene que aprenderse las malas palabras en otros idiomas. Sí, hermano, mire, una de las primeras cosas que se debe de aprender en un idioma son las malas palabras. Porque riéndose, un francés te puede decir tres malas palabras. Pero tú, ah, uy, 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 ah, merci, merci. No, de eso, ¿no? Eh, Alexi. Y tú ni que riendo. Ah, mire, qué buena gente, qué buena gente. Y ellos riéndose de ti. Como los vecinos, eh, que cada vez que tú pasas te están hablando y tú no entiendes nada. Ay, ay. Mira, hoy por los Estados Unidos va el lanzador de las Diamantinas de Arizona, Merrill Kelly. Merrill Kelly es el lanzador abridor por los Estados Unidos, pues, para que la gente más o menos tenga noción de quién es ese lanzador. 13 y 8, la pasada campaña con un promedio de carreras limpias de 3.37. Lo digo porque para muchos no es un nombre para nada conocido. No es más conocido, exactamente. Claro, 33 partidos iniciados en la campaña 2022, repito, 13 y 8, 3.37 promedio de carreras limpias, lanzó más de 200 entradas, pues ponchó un total de 177 bateadores, su máximo de carrera. Así es que ese será el lanzador abridor, Merrill Kelly, si a Mark DeRosa, Mark DeRosa no le da un Yadier Molina, ¿verdad? Si no lo cambia a última hora, pero hasta el momento es el lanzador a iniciar el partido por los Estados Unidos. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a ver si se resulta cuando viene a ver un opener este muchacho de Arizona y ahorita tiene un plan distinto. No, 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 sin dudas, sin dudas, sin dudas. Ahí cualquier turbulencia, cualquier cosa, pues todo el que esté disponible va a subir a la lomita de los sustos. Y repito, para mí, Japón, en ese sentido, o sea, en el apartado de los lanzadores para hoy, tiene un paso por delante de Estados Unidos a juzgar por la ofensiva de cada uno. ¿Qué tenemos, Elidón? Vean acá, eso te iba a decir oficialmente ya, entonces, Pichito ya de los toros, Gustavo Núñez, nos referimos a Gustavo Núñez, ya oficialmente otro más del núcleo de los toros del este. ¿Desmembradas las estrellas orientales? No, coincidencialmente, los dos santos desmembrados, porque San Pedro y San Francisco, los dos Macorís los han desmembrado. Son los dos equipos que han sido menos favorecidos con el tema del draft. De la agencia libre. Los dos Macorís, de la agencia libre, perdón. Los dos Macorís, es decir que vamos a ver cuál será el comportamiento. Esto es pelota, esto es pelota, algunos se están reforzando con geriátricos, porque hay que hablar claro, de verdad, el escogido se está reforzando, pero son unos geriátricos también, cuidado. Sí, eso es peligroso. Cuidado con los geriátricos, entonces que no fueron funcionales el año pasado, ahora hay que ver si esa luz de esperanza entonces se abriga, porque yo te voy a decir una cosa, si equipos como los Toros del Este y los Leones del Escogido no tienen buenos resultados en la temporada próxima, yo creo que ahí se va, hasta las mascotas se van de ahí. Rufo, pero Rufo es el primero que va a tener que salir huyendo. Yo creo que... Y el Toro Lío, ahí papá. Sí, mira, en cuanto a las contrataciones, sin lugar a dudas, los Toros del Este han realizado, ¿verdad? Bueno, mejor en cuanto al estatus del nombre del pelotero, pero la edad juega un papel bastante fundamental en este caso, y pues los Leones del Escogido se han reforzado con jóvenes. Son buenos nombres, pero son más jóvenes, y eso es importante. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, a, qué sé yo, a Orlando Calixte, puedes tener a Wendell Rijos, que a ver si explota finalmente, pero luego de ahí, entonces entra Junior Lake, Sander Pimentel, Jason Asensio, Abraham Almonte, bastante entrado en edad, Carlos Martínez, caramba. No es que tuvo una mala temporada, recordemos que en un tramo de la pasada campaña, pues él estuvo luchando por el premio al lanzador del año. Al final de ella, pues, se cayó. No sé, no sé, no me parece muy buena contratación esa, desde mi punto de vista, y Henry Mejía, que, caramba, no quisiera tampoco abundar mucho de manera negativa, pero son apuestas por lanzadores que pueden estar en el primer día de la temporada. Eso es importante, pero no sé, no sé, esta liga comienza, a diferencia de otras, comienza dura, porque recordemos que aquí vienen muchos, muchos novatos a impresionar, a ganarse sus puestos, y suenan a cualquiera, a cualquiera que no esté en ritmo, los suenan. Lo que hemos visto, como dijo el ingeniero ayer, es que esta liga ya está definiendo sus puestos en el primer mes, primer mes, mes y medio, es decir, que el que no empieza bien, pues, puede meter para el otro, como ha sucedido en las dos últimas temporadas. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Y por qué? Tengo miedo. Ahora, si hablamos también de los toros, apuestas in the middle, si hablamos de Germín, que todavía es joven, fuera de pelota en las últimas temporadas, por los problemas que ya conocemos con los Tigres del Licey, Smith Rogers es un buen lanzador, y lo demostró la pasada temporada, Wester Rivas es top entre los receptores de esta liga, Aneurita Bares, ojalá y continúe con su ética de trabajo, ¿verdad? Porque fue un gran jugador la temporada pasada, Pablo Reyes sin espacio en el roster con los Tigres del Licey, ahora llega a un nuevo escenario, si hablamos de Wilfrin, obispo, súper veterano, creo que ha sido de los mejores lanzadores, de los mejores stoppers de esta liga, pero ya está entrado en edad, y si hablamos de Gustavo Núñez, no tuvo la mejor de las campañas de las temporadas, pero todo el mundo sabe la calidad de jugador que es él, ahora, ¿qué van a hacer entonces con Erick González cuando entre? Muy buena pregunta, y... Oh no, perdón, 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 Gustavo, no, 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 estoy hablando de los curas, estoy hablando de los curas, no, no, estoy hablando de los toros, perdón, ¿qué van a hacer entonces cuando entre esa camada de jóvenes de ellos? Lo que vimos la temporada pasada. Sí, van a entrar. Yo creo que sí. Ahora, yo repito, los movimientos, desde mi punto de vista, que se han realizado, es una apuesta por jugadores que pueden estar desde el primer día de la temporada. Ángelo Valles nos ha dicho lo mismo, el gerente del Licey nos ha dicho lo mismo, que esta liga ya está para eso. ¿Cuáles son los jugadores lidón? Ustedes ven que ya los equipos están apostando por ellos. Los que pueden estar, inclusive desde los campos de entrenamiento, el Mill Royer se integra tempranísimo, los Bonifacios se integran tempranísimo, y los equipos están haciendo esas apuestas por gente que pueden estar ahí. Ahora, cambio de escenario, como dicen por ahí, Escobita Nueva va re bueno, vamos a ver. Porque muchos de esos jugadores quedaron a deber la temporada pasada, y a ver si Escobita Nueva va re bueno, ¿verdad? Ahora, se le ha dado un dinero, ¿eh? Ahora, la presión, yo creo que va a ser el momento de mayor presión para Jesús Mejía. Sí. Porque, y tú dirás, ¿pero cómo va a ser? Claro que sí, porque cuando Jesús estuvo con los gigantes, Jesús realizó movimientos basados en varios aspectos, principalmente temas de draft, jugadores jóvenes que llegaron, tuvieron jugadores con mucho talento, que se quedaron, han permanecido con los gigantes en su momento, cambios que realizaron, que fueron cambios estratégicos que lo beneficiaron notablemente al conjunto. Le dio moringa a los demás, es la verdad. Exactamente. Le dio moringa a los otros equipos. Mario. Los Mario. Pero ahora, cuando tú tienes un presupuesto, una cartera abierta, y tú puedes elegir las opciones, eso es como un buffet que tú estás eligiendo. Sí, claro. Ahora hay que ver que los participantes, que la comida quede buena. Entonces, en este caso, él tiene mucha presión, porque ese equipo tiene que funcionar, porque a ti te han dado toda la libertad, toda, absolutamente toda la libertad, para tú poder elegir. Entonces, si tú tienes esa opción, tienes que entonces tener un papel, un papel victorioso, un papel, vamos a decir, preponderante en esta liga, principalmente iniciando la temporada. Ahora, vamos a ver qué sucede, ese tema que tú acabas de tocar, David, de los jugadores jóvenes, es súper importante, porque hay una serie de jugadores con mucho talento, con mucho talento, los Jesús Sánchez y compañía, que también hay que ver que cuando esos muchachos jueguen, que van a querer jugar, qué va a pasar con ellos. Mira, Gary Sánchez, es un tema también que tienen que tomar en cuenta, Gary Sánchez pertenece a ellos todavía, y Gary Sánchez podría ser una buena opción con los leones escogidos, digo yo, o con cualquier otro equipo, los mismos gigantes del Cibao, ¿eh? ¿Cuál Gary Sánchez? Gary Sánchez, el receptor, el que estuvo en el Clásico. Pero tiene que jugar pelota aquí, porque Gary Sánchez ahora mismo no tiene trabajo en Estados Unidos. Él tiene que jugar pelota. Si él quiere seguir jugando pelota, él tiene que jugar pelota en República Dominicana. Si él quiere seguir jugando pelota. No, tú tampoco puedes estar diciendo eso, porque aquí también la gente está muy equivocada. Aquí está muy equivocada. Aquí el envidioso que no puede beber, le quiere tirar que bebe. Deja el que bebe tranquilo. Si bebe con su cuarto, que beba con su cuarto. Ahora, si está haciendo lo mal hecho para beber, es otra cosa. Pero si está bebiendo con su cuarto, que beba con su cuarto. Si llegue borracho, se acaba de jugar otro día. Claro, pero déjalo con la vida, me da los hombros y tú te quedas callado. Tú sabes que con relación a los movimientos de Jesús Mejía, no sé si se juzgaría mucho su labor por el poco éxito que puede conseguir el equipo, que podría conseguir el equipo. Porque a diferencia del baloncesto de la NBA, tú conformas un equipo para que a través de su química te ganen partidos. O sea, a través de la labor en conjunto. El béisbol, según lo que podemos ver, la naturaleza del béisbol es una disciplina deportiva más individual, que depende más de la labor individual de cada uno de sus representantes. O sea, hablamos, por ejemplo, de San Diego la pasada temporada. Bueno, que si San Diego no tiene éxito, fue un fracaso la labor del gerente. No, el gerente cumplió en traerte lo mejor disponible, al equipo. Ahora, que funcione ya depende del jugador. Porque es que el gerente no batea ni apara. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de capturar en un mercado a Gustavo Núñez, tienes la oportunidad de adquirir a uno de los mejores lanzadores de la pasada temporada, como Smith Rogers, pero aparte de eso, tienes la oportunidad de capturar a uno de los mejores bateadores de la temporada pasada, como a Neurita Bares, a uno de los mejores receptores de la liga, como Webster Rivas. Yo creo que, en caso de no tener éxito, este conjunto de los toros, no sé si se pondría en tela de juicio la labor de Jesús Mejía. Desde mi punto de vista. Porque es que las piezas están. Ya eso es una labor del dirigente, que las piezas funcionan. Ajá. Sí, es una labor del dirigente. Sí, en serio. ¿En serio? Claro que sí. Oh, que es el dirigente. El dirigente. No, es que es diferente. O sea, el baloncesto. No, no, el dirigente. Oh. Perdón, perdón. El dirigente tiene una función distinta en el baloncesto y otra en el béisbol. No es igual. En el béisbol, en el béisbol. Bueno, lo vimos aquí. Lo vimos aquí. Ok. Voy a preguntar algo. ¿Quién tuvo mejor desempeño de acuerdo a sus funciones? Hablando del equipo dominicano, eso es tema pasado, pero para traerlo a colación y que la gente tenga un, verdad, un refresh. Nelson Cruz o Rodney Linares. Nelson Cruz, en teoría. Verá, porque ahí él colocó las piezas. Ahora, ¿quién la manejó mal? El dirigente. Y eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero destacar. O sea, el gerente se encarga de colocar las piezas, de hacer funcionar esas piezas. Es el encargado, el cuerpo técnico del equipo. Es el dirigente que dice, no, mira, fulano de tal, usted ahora tiene que salir porque usted está bateando cero bicicleta. Fulano, ahora de bateador emergente. Y no que, mira, que Germín, mira, aquí no se hace esta malcriadeza. Y eso es una labor del dirigente. No que aquí, no que fulano está de guerrillero. Jesús Mejía, mira, fulano está de guerrillero. No lo quiero aquí. Eso es una labor ya del dirigente. Sí, pero el gerente, aquí nosotros siempre le echamos la culpa a los dirigentes. Porque normalmente siempre ha sido la temática. No, no. Pero cuando tú analizas los equipos, que son equipos débiles, equipos de jugadores ya viejos, equipos de que no funcionan, la gente dice, pero el gerente fue que los buscó. Entonces, es muy lindo tú decir ahora. No, pero es verdad que son dos casos distintos. Gustavo Núñez. Pero si Gustavo Núñez no te batea en situaciones de corredores en primera y segunda, por decirlo de esa manera. Un ejemplo. ¿Por qué tú estás buscando a Gustavo Núñez? Entonces, tú tienes, porque tú tienes, para eso tienes un departamento de operaciones. Claro. Que te identifica cuál es la pieza que tú necesitas para el mejor engranaje de un conjunto. Pero es que eso ya ahí entra, entonces. Entonces, en el momento de la carrera que esté el pelotero que tú estás adquiriendo. O sea, si tú me estás adquiriendo a un torpedero que ya esté en sus últimas, y tú dices, bueno, vamos a darle tres años de contrato y va a devengar un salario de casi dos millones de pesos. Ahí es diferente. Pero, o sea, repito, tú estás adquiriendo a uno de los mejores torpederos de la liga. Estás adquiriendo a uno de los mejores receptores de la liga. No son gente entrado en edad, ni son personas que tienen ya un lastre, que ya están en decadencia y demás. No, o sea, que no resuelvan el año próximo y es diferente. Pero en el estatus que lo está adquiriendo, yo creo que es de tomar en consideración. No así, las otras piezas que nosotros hablamos, en el caso de Carlos Martínez entrado en edad, de Jerry Mejía entrado en edad, de Abraham Almonte entrado en edad. Ahí sí, eso es una labor de la gerencia. Porque ya tú me estás diciendo, Abraham tiene, no sé si ya tiene 40 y no juega aquí. Sí, ¿cuándo fue la última vez que Abraham Almonte jugó aquí? Hace un rato, sí. Jerry Mejía, ¿hace qué tiempo no es Estelar? Carlos Martínez, ¿cómo terminó? Entonces, ya ahí hay un precedente donde entra la gerencia. Eso es un riesgo. Bueno, son veteranos, pero yo lo quiero. Eso es un riesgo tuyo. No es igual, no es igual que un tipo rankeado y esté en un muy buen momento de su carrera y tú adquirirlo y que no te resuelva. Yo creo que ahí se toma en consideración el estatus del momento del pelotero. Es un riesgo llevar, por ejemplo, a Junior Lake. A lo mejor sí, porque el tipo fuera del terreno de juego, bellísimo. Una súper, pero todos sabemos los problemas de conducta que tuvo con las estrellas. Sí, pero también, pero entiendo ese aspecto que tú estás colocando, pero cuando pusimos ahorita inclusive de ejemplo el equipo de los padres de San Diego, si tú agarras y tú a un grupo de peloteros, cinco o seis peloteros, tú abres la cartera y le ofreces una gran cantidad de dinero basado en su desempeño y ellos no funcionan, al final no va a ser la culpa del dirigente, al final va a ser la culpa del gerente, porque también tiene que ver un tema de inversión con productividad. Claro, claro, pero es lo que estoy diciendo. O sea, es el pelotero que tú estás adquiriendo. Los movimientos de Brian Cashman, todos se juzgan, por ejemplo. No, porque nosotros los Yankees tenemos cuarto país. No, 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 pero estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, los movimientos de Brian Cashman, se juzgan todos. No, él adquirió a un Gary Cole siendo un comehombre y él tiene la culpa de que Gary Cole se haya lesionado cuchuscientas mil veces luego de llegar a los Yankees. No, él no tiene la culpa de que Giancarlo Stanton sea el hospital andante. No tiene la culpa, pero sí, pero sí, te puedo decir que existían reportes de que Giancarlo Stanton, desde que la risa soplaba, le dolía algo. Acuérdate después del bolazo. Sí, pero Stanton nunca ha sido un jugador, un jugador que no sea, que sea saludable. Correcto. Stanton siempre tenía sus temas. Además, el monto fue una ayuda. No, no, no lo pula. Vamos a decirlo, que fue una ayuda en su momento para que Dere Gitter saliera de un aprieto tan grande, porque recuerda que Dere Gitter era el ejecutivo principal del equipo de Miami Marlins. Qué coincidencia. Lo cambiaron a los Yankees de Nueva York y a Giancarlo Stanton. Entonces, hay unos puntos ahí que la gente a veces no lo ve. Gitter Cole es verdad que en su momento tuvo un gran año cuando fue firmado por los Yankees de Nueva York, pero también la gente tenía sus dudas por la gran cantidad de dinero que le iban a dar a Gitter Cole. Es decir, también hubo en su momento sus dudas. No, no, y han realizado movimientos bastante dudosos y sobre todo con la cantidad que le dan a un pelotero. De eso no hay dudas. Pero en este caso, en este caso, yo no sé si se ponga en tela de juicio la labor de Jesús Mejía. Si fracasa. Si fracasa el cocote, lo va a tener el ahorca ahí mismo. Bueno. No, no, no. En una máquina de esa, en la que agarra la caña y hace azúcar, se lo van a poner ahí. No crees. Ahí mismo te lo van a poner. En el caso de los Tigres del Dicey para... Porque los Toros del Este no van a darse el lujo de ser el asmerreír nuevamente. No. Porque sería el asmerreír. Porque el año pasado tuvieron un conjunto. El año pasado... Pero míralo ahí el ejemplo. Nadie quería explicar ese ejemplo. El año pasado, los Toros del Este en el papel era el equipo campeón. ¿Y qué pasó? No funcionó ese equipo. ¿Qué pasó? ¿El gerente se fue? No, pero espérate. Pero pongamos en contexto, pongamos en contexto también que el núcleo de ese equipo era un núcleo sumamente joven de prospectos de grandes ligas. No es lo mismo de peloteros de Lidón. Sí, pero los Toros no. Los Toros firmaron, igual como pasó con la Sagrada Sibadeña, temprano en la temporada. Ya tenían varias firmas de jugadores importados. Y de ciertas elecciones que tú decías, bueno, cuidadito, los Toros en el papel. Y los Toros en el papel eran favoritos en su momento. Nadie quería la Sagrada Sibadeña. El que veía ese Laino decía, yo no quiero pichar ese. Entonces, ¿y qué pasó en la historia al final? Cayeron en último lugar. Se fue el gerente, se fue el dirigente, se fue todo el mundo. Porque aquí lo que hay que ganar. Claro, 100%. Es ganar. 100%. Entonces, ya ellos se han acostumbrado a disfrutar de las mieles de la victoria. Es decir, esa miel, ese saborcito dulce que significa ganar, los Toros del Este también ya lo han disfrutado. Y como los demás equipos lo han disfrutado y saben, que no es la misma hegemonía que tenían el Licey y las Águilas. Aunque el Licey ganó este año, que no, que vamos a ver, porque mantienen su núcleo parecido, pero vamos a ver si es verdad que el pupilo tuyo va a batir como lo hizo, si el otro lo va a hacerlo igualito. Ah, no, pues los años para adelante. No, no, digo yo, tú. Es para adelante. Pero vamos a ver, porque ese es otro punto que ellos tienen que tomar en cuenta de ese equipo, de que es verdad, todo les salió bien, pero es un año más que va a tener ese conjunto. Claro, claro. Y sobre todo, que ahí era donde iba a entrar, hablando de edad, hablando de adiciones de peloteros en edades cuestionables, pues José de Paula, súper veterano. ¿Quién? José de Paula. ¿A dónde fue? Eh, al Licey. ¿Cómo se cayó al Licey? Ay, padre. Y Radames Liz tiene casi 40 años de edad. Ay, padre. ¿Entiendes? Y ya entonces, Dani Santana está también entrado en edad, y pues José Cisneros son, estamos hablando que son... ¿Tú sabes lo que pasa con la capital? Que buscó los jugadores más veteranos, porque como aquí está el Darío y está el Ney Arias, es más sencillo, ¿entiendes? Es más sencillo, o sea, llévalo. Llévalo al Ney, rápido. Sí, porque qué coincidencia, que los más veteranos están aquí en la capital. Es más fácil traerlo aquí, que trae llevarlo allá a los Juan Bosch de la Vega. A lo mejor salieron más baratos. Uno no sabe. También salieron más baratos. A lo mejor salieron más baratos. Ahí en el Quisqueya, ahí con su agüita y melado, y su cosita, y da, y da, y cuando viene... Es otro punto también bueno. Ganan un par de partidos, porque en el Quisqueya es para lanzador, igual que el Estadio de las Romanas. Igual que las Romanas. No, no, a las Romanas hay que darle. Hay que darle. Esa es brisería, eso es terrible. No, muchachos, en las Romanas es difícil sacar esa pelota. Un ventarrón siempre allá en las Romanas. Si entonces hacemos memoria, por ejemplo, de las fincas, la de los Toros es buena, pero esos jugadores jóvenes están a punto de ranquearse en grandes ligas, lo que dificultaría su participación en Lidon. Licey, igual, con Ronnie Mauricio y con Eli de la Cruz también, ya están ranqueados en el sistema de grandes ligas, y no sé qué tanta participación vean la próxima temporada, pero tienen a Kevin Alcántara, quien es un prospecto de los Cubs, y no dio acción, a pesar de que pasó el año entero Kevin Alcántara en el dogado de Licey, y practicando aquí con ellos, y no jugó por temas con la organización. Yo creo que en cuanto a finca, el escogido también tiene buenos, con el receptor, se me olvida el nombre de ese muchacho que es bastante bueno. Wow. Licey por ahí tiene un paso por delante también. Honestamente, en cuanto a finca, y a jugadores que pueden estar. O sea, que pueden participar. Ahora voy. ¿Qué? ¿A quién? Que tú, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que vamos a cambiar a quién. Hello. Ah, por fin vamos a cambiar a Vladimir. ¿A quién? A Licey. ¿Por quién? Sí, a Licey. ¿Cuántos jugadores tú quieres? Como tres, pero mencióname los nombres. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que Mel Roja que va para allá. ¿Cómo? Te saco el aire. Espérate, no, te saco el aire. No, no, está bien, está bien, hablamos ahorita, hablamos ahorita. No, espérate. ¿Cómo Mel? ¿Con Miguel quién? No, no, porque a Mel Roja lo firmaron. Claro. Pero no quiere decir que lo puedan cambiar, que no lo puedan cambiar. Ajá, hay una cosita. ¿Cómo sabes? ¿Y tú sabes que Vladimir quiere jugar con Licey? No, pero hablemos claro. ¿Nadie tú quiere jugar con Licey? Pero no creo que Licey se atreva tanto, honestamente, no. ¿Qué no? Por ese jugador no. Puede ser por otro del mismo estatus de Vladimir Guerrero Jr. y que tenga poca oportunidad de participar aquí. Estamos ablandando, no te preocupes. No sé. O sea, de verdad no he escuchado nada. Aldo caerá. Bueno, pero no sé. No creo que dé para tanto. ¿Qué tanto puede jugar Vladimir Guerrero Jr.? Lo que saldría ahí es cambiarlo por un jugador de su estatus. Bueno, para estar jugando su bola y algo, ¿sabes? Que juegue en diciembre aquí. Eso es que es. Pero uno. No, pero uno. Ahora, si hablamos entonces de un tipo de grandes ligas, ese yo... Él quiere jugar con Licey. Es que no sé. Él quiere jugar con Licey. Sí, pero... Él quiere jugar con Licey. Él no va a dejar de jugar su bola. Él quiere jugar con Licey. Pero qué tanto, o sea, qué tanto va a jugar aquí para tú dar a un Mel Rojas Jr.? No, le damos para el pelotero más. No importa. Mel Rojas debería ser el escogido. Debería ser el escogido. Por tradición familiar, ¿eh? Claro que sí. Debería estar ahí. Debería estar ahí. Claro, debería estar ahí. No va a ser el que quede en Licey. Nah, nah, nah. Mira, bueno, vamos a ver en qué termina entonces esa novela. No sé. No había escuchado ese rumor. No, tú sabes que siempre aparecen unas cositas por ahí. Pero el que sí más fuerte por ahí es que fácilmente Garis Ancha aparece por las filas o de San Francisco Macquarie o de los lados del escogido. ¿Él es agente libre? No, pero hay unos manejos porque es que ya no cabe. Ajá. No cabe. Tienes razón. No cabe porque él no tiene opciones ni para la receptoría, no tiene opciones entonces para jugar primero a hacer los designados. Yo sobre... Él le conviene, primero también le conviene a la capital, él es de la victoria, él es de esta zona de la victoria. Es decir, él vive en la capital, le conviene jugar. La situación de Garis Ancha es muy, muy, muy difícil porque nunca fue bueno con el guante y ahora está arrastrando el bate con un nivel ofensivo sumamente pobre. Entonces, si tú como receptor no puedes sacar out, mucho menos batear, tú estás bloqueando todas las posibilidades porque ni siquiera como bateador designado, no van a perder un bateador designado por unos que no batean. Mira, Vilcio. Es muy difícil la situación de Garis Sánchez y ojalá algún equipo se atreva y le otorgue un contrato de liga menor y él pueda al menos tomar algunos turnos ahí y demostrar que puede jugar. Vilcio, yo no sé si él estaba entrenando, pero cuando un pelotero levanta sus brazos para hacer swing. Espérate, espérate. Y entonces en la camiseta tú no le ves ni lo triste ni lo viste desarrollado. Está gordo. Está gordo. Y yo me di cuenta. Es verdad. Y yo me di cuenta. Cuando él iba a hacer los swings, tú sabes que viene un enfoque a nivel de cabra. Está gordo. Está gordo. El pelotero, mi hermano, cuando está en forma. Eso dice, cuando levanta, tú te das cuenta que está... No, no. Eso me ha hecho... ¿Quién te informa? ¿Quién? ¿Quién te informa? ¿Quién? El gerente. El gerente, sí. Duro, duro. El gerente. Duro está el gerente. El gerente está duro. Duro está el gerente. El gerente está duro. Falta mucho tiempo. Tipo una máquina, tipo una máquina. Trabajador, trabajador. Trabaja. Un abrazo para Nelly Cruz Nelson. No, no te voy a ir. Bueno, que nos visitó en varias ocasiones. Mío, mío, personal. Y es de este espacio. Un caballero. Sí, sí, sí. Yo disfruté muchos juegos con él. Miguel Sano no ha firmado, ¿verdad? ¿Quién? Miguel Sano no ha firmado. ¿Miguel Sano? Pero ahí voy. Ahí voy a unir. Miguel Sano no te pelota. Bueno, pero ahí voy a unir cabos. Peloteros que hace apenas que dos temporadas atrás estaban activos, en el caso de Gary Sánchez y él. Y de repente se han desinflado. Mira, te voy a decir algo de Miguel. Te voy a decir algo de Miguel Sano. Supuestamente, Sano tiene unos temas. Sí, unos temas. Los problemas familiares, junto a ciertos temas de depresión, parece que lo han alejado del mismo. Es decir, él está ahora mismo desmotivado para jugar pelota. Él no está en pelota. Wow. Él está viviendo, inclusive, ahora mismo está en Estados Unidos. Él no está viviendo aquí. Sí, él está viviendo allá. Está viviendo en Estados Unidos. Y después de la situación. No le conviene vivir allá, ¿eh? Honestamente. No, porque tú sabes que allá es muy fácil el acceso a. No, pero en donde, donde quiera. No, 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 igual. Aquí tú te vas para un campo, un familiar de esos, tranquilo. Pero allá, allá tú sabes que, no, 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 pero no es lo mismo. No estoy diciendo que venga aquí y se arrime, di que donde la mamá, no. Si se va a aislar, que se aísle por allá, tranquilo. Pero allá, con tanto acceso que hay a. Óyeme, igualito. Y que te agarra un homeless de esos. Eh, fulano, y quiero. Oye, te está llevando de la madre. Aquí está igualito. No es igual. Igualito. Yo sé que aquí es fácil. Ya es fácil, pero no. A mí me da miedo a veces ahora eso. Sí. Miedo da eso. Pero, muy lamentable ahora mismo la situación de Sanó. Supuestamente ha estado bajo ciertas situaciones un tanto hasta depresivas, podríamos decir, y no está en pelota. No está en pelota. Ojalá que ese muchacho pueda recibir la ayuda profesional necesaria para él volver otra vez a su profesión, que es la de jugar béisbol. Recuerden que ese muchacho pasó por situaciones desde la juventud que tuvieron que hacerle hasta pruebas óseas, pruebas de los huesos, para determinar cuál era su verdadera edad. Y fue, y todo fue... Sí, sí, sí. Es decir, tuvo que colocarse a hacer ese tipo de estudios. Y al final pudo recibir ese contrato de unos 3 millones, creo que fue de bono, con el equipo de los mellizos de Minnesota. Sí. Y tenía una carrera que todo el mundo pensaba que iba a ser una carrera ascendente. Pero a los 16 años ese muchacho era un fenómeno. Exacto. Sin embargo, las cosas fueron de más a menos. Muy lamentable. Por eso es que a veces uno dice que el dinero no lo es todo, que la fama no lo es todo. Hay situaciones en la vida en la cual tú no quisieras estar bajo el pellejo de otra gente. Eva, yo estaba pensando algo así, Dilsio. Dilsio, haciendo así el suchejo. Hay gente que quisiera ser, de que, ah, yo quisiera tener la vida de Luis Miguel. Yo no quisiera tener la vida de Luis Miguel. ¿De quién? De Luis Miguel. No, porque, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, ese muchacho no tuvo madre. Ese muchacho todavía al día de hoy está medio turuleco, porque no ha encontrado su madre. ¿Y tú sabes lo difícil que uno vivía? Sería, ay, Dios mío, yo no me imagino eso. Y de tener fama y todo, y vivir solo. Solo. Y que las mujeres ni lo quieran, y que les tengan que poner pensiones, y que los hijos no lo quieran. Ey, Dilsio, debe ser difícil eso. Y dije, ah, ajá. Y el sol de México ha sido luna por momentos. Muchachos, muchachos. Y metían en situaciones, y está teniendo que hacer rehabilitación y demás por situaciones. Ah, no, no, la pausa la pongo yo. Ey. Oye, Dilsio, la pausa. Cambio, ingeniero, ingeniero. Recuerden a todos ustedes que, no, recuerden a todos ustedes que las informaciones a nivel de deporte, que hay mañana deportiva, llegan gracias a Ecopetróleo Dominicana. Ecopetróleo Dominicana, que es una marca comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustible están distribuidas, diseminadas en todo el territorio nacional, para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina, la gasolina de todos. En Pharma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos, todos los días. Síguenos en arroba Pharma Extra RT. Dale el toque dulce a tus mañanas con las French Toast Tix, las tostadas francesas que solamente te facilita. Wendy's, para que tengas un buen día, un buen desayuno, disfruta de las tostadas francesas crujientes por fuera, deliciosas por dentro, acompañadas con un rico sirop que puedes disfrutar hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana hasta las 11 de la mañana. Dale ese toque dulce a tus mañanas con las French Toast Tix, además diferentes opciones de desayuno que te ofrece Wendy's para que tengas definitivamente un buen día, una buena tarde y una buena noche. También hay que decirte que Gege Motors, Gege Motors, es la goma y el tubo de los dominicanos, amigo mío. Deje de estar cogiendo lucha, amigo motorista, con una goma y un tubo de baja calidad. Vaya a su tienda de repuestos favorita, busque ese sello dorado que identifique a la mejor marca de goma, la mejor marca de tubo con garantía internacional. Sí, señor. Hecha para la República Dominicana, que es Gege Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, distribuye Gege Import. En el kilómetro 28 de la autopista Duarte se encuentran repuestos de Rubio. Qué duro, Rubio. Julio Rosa, ay, papá. No fue a Miami, Rubio. Yo creo. Julio Rosa es un hombre de deporte. Julio Rosa siempre está activo. Recuerda que tenemos los repuestos para tu camión importados, usadas de las marcas Inno, Mitsubishi, Daihatsu, en fin. Una diversidad de marcas de camiones japoneses para que usted tenga su camión en la mejor calidad para las carreteras de este país. Ahí está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, repuestos de Rubio, Julio Rosa. Y también recuerda que Juancito Sport es una banca para fans. www.juancitosport.com.do Líneas y resultados en tiempo real de tus deportes favoritos puede jugar desde la comodidad de su hogar o su oficina a través de su tableta, celular o en su computadora y contamos con el respaldo de más de 100 sucursales en todo el país. Juancito Sport presenta mañana deportiva los resultados en las diferentes disciplinas deportivas. Los músicos sacaron a pasear a Sacramento Kings 128 por 120, 112, 108. Memphis Grizzlies sobre Dallas. Mavericks, 121 por 108. Golden State Warriors al fin ganan en la ruta sobre Houston Rockets. 140 por 134. Minnesota Timberwolves sobre New York Knicks a pesar de los 57 puntos de Julius Randle. Ayer se volvió loco, la tiró todas Julius Randle en una temporada de ensueño para el 109 por 105 en dos tiempos extras. Diríamos que un resultado un tanto atípico en dos tiempos extras solo anotaron 109 y 105 puntos. Bulls sobre a Philadelphia 76ers y pues 115 por 109 finalmente Charlotte Hornets sobre Indiana Pacers. En el hockey sobre hielo, dos goles a uno Ottawa Senators sobre el equipo de Pittsburgh Penguins en el partido de Florida Panthers y Detroit Redwins. El equipo de Florida derrotó a Detroit cinco goles a dos. Blanqueada, cinco goles a cero del Colorado Avalanche sobre el equipo de Chicago Blackhawks. Victoria en el día de ayer también cinco goles a cuatro del conjunto de Edmonton Oilers sobre San José Sharks. Y finalmente el partido más tarde de la jornada en el hockey sobre hielo, victoria, una pela. Ocho goles a dos del conjunto de los Ángeles Kings sobre Caviar y Flames en lo correspondiente al hockey sobre hielo. Y recuerden que en el Clásico Mundial de Béisbol, Japón se impuso dejando en el terreno a México seis carreras por cinco. Alexis Rojas, ahora sí, encárguese. Chau. 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 Chau.